Bueno, estamos con Roberto Maffey, uno de los técnicos de BBT Canal 6, que nos va a contar sobre los protocolos que se toman desde ahora en más para ingresar a los domicilios. Buenas tardes. Estamos obligados a usar el traje, las gafas, barbijos y los guantes para no tener contacto con ninguna persona, ni llevarle tampoco a ellos, porque en el momento que salimos del domicilio, con alcohol, lo limpiamos todo para no llevar ni traer virus a ningún lado. Bueno, esto es importante. Ustedes arrancaron a hacer conexiones y a ingresar a los domicilios, ¿desde cuándo? Arrancamos del lunes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, un horario, pero seguimos hasta las 6 de la tarde porque la demanda es grande, entonces precisamos apurarnos, agilizar un poco. Bueno, de esta forma entonces está garantizado la prevención no solamente para la gente, sino también para ustedes, ¿verdad? Sí, sí, está pensado por eso, para no tener problemas con nadie, ni arriesgarnos nosotros, ni arriesgar a la gente que vamos a hacer la instalación. Bueno, muy bien, Roberto, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!